Hola, muy bienvenidos a esta nueva lectura semanal de las energías para las llamas gemelas de esta semana del 9 al 16 de noviembre y en esta ocasión contamos con este tarot de Arcanum que es muy hermoso y el oráculo que vamos a utilizar hoy es el de los amantes que tiene unos mensajes muy hermosos así que ahora mismo no perdemos tiempo y comenzamos con la lectura vamos a ir mezclando en este espacio lleno de energía con las hermosas rosas y los hermosos cristales para conectar con la guía superior con mi equipo de ángeles guías mi ser superior con la fuente de la información divina para ver que tenemos en esta semana como captura de pantalla de las energías más generalizadas en el colectivo de las llamas gemelas y vamos a comenzar sacando algunas cartas puedo dejar a un lado por si necesito más en un momentito bueno de acá tenemos este oráculo de los amantes en el cual yo siempre mezclo en esta forma vertical para no ver las imágenes porque si no puedo apelar a mi memoria y mi subconsciente puede llegar a elegir alguna que yo sienta que es buena y no quiero hacer eso no quiero condicionarme entonces no miro y saco por el momento voy a sacar tres saco tres y dejo a un lado también por si necesito luego profundizar más que seguramente que lo voy a hacer entonces les voy mostrando las imágenes que son muy bonitas y ahora voy a ver que cartas en el tarot nos van a guiar en esta semana espero que hayan tenido una muy hermosa semana la semana pasada y bueno vamos a comenzar ya leyendo tenemos el caballero de pentáculos o caballero de oros el ocho de copas el caballero de espadas el seis de pentáculos o seis de oro el rey de bastos el nueve de espadas la carta del diablo y la carta del seis de copas que continúa con lo que yo dije anteriormente que es la energía de nuestros niños interiores ya sea sanados o en algunos casos se recalca la intención de ponerse a trabajar en la sanación de este niño interno siempre hablo en general porque algunas personas ya lo tienen muy trabajado pero en esta ocasión hay algún tipo de energía como que domina el ego porque en muchos masos de tarot la carta del diablo significa el ego en control y justamente es lo que trae esta energía de pesadilla que también salió en la semana pasada que es la del victimismo la de imaginar cosas negativas y eso condiciona a las personas a manifestar más cosas negativas entonces el consejo de esta semana a través de esta captura de pantalla es que si estás en la energía del ego la sueltes y que sueltes el victimismo que sueltes el sufrimiento inútil y vayas más a tu interior a trabajar en tu niño que necesita de tu atención el niño interior es el que está marcado por situaciones quizás dolorosas quizás de vidas pasadas quizás de esta propia vida donde se siente desatendido donde se siente solito donde se siente poco querido y eso es lo que hace que se repitan situaciones dolorosas esta vez transmitidas a través de la enseñanza del espejo de la llama gemela les sigo contando que tenemos el caballero de oro que quiere decir que la energía de la contraparte de las personas que están viendo este video está en su camino a llegar a la realización o está lentamente cayendo en la ficha como decimos acá en mi país de lo que es la conexión que tienen ustedes llegándole todas esas sincronías llegándole información llegándole en forma de sugerencias de videos quizás quizás les salen sugerencias de mis propios videos sobre llamas gemelas para que ellos empiecen a atar cabos en algunos casos están en alejamiento no quiere decir que en todos estén en alejamiento pero esta carta del 8 de copas a veces también puede significar un retiro para ir a trabajar adentro que quizás te está indicando a ti que estás mucho más en el trabajo interno y estás en desapego ese sano desapego que justamente yo hablé en el video anterior sobre la intensidad es decir salir un poco de esa intensidad abrumadora que hace que por ahí hagamos cosas impulsivas que no nos benefician con respecto a nuestra llama gemela entonces a veces está bueno tomar una sana distancia cuando estamos muy intensos alejarnos un poquito pero sin renunciar es decir siempre confiando que cuando se trata de nuestra verdadera llama gemela las cosas siempre están divinamente orquestadas como se dice entonces este alejamiento no significa abandonar sino ir hacia adentro para poder trabajar y cuando aparece la luna en una imagen de una carta de tarot significa y aparte es una mujer la que va hacia el lado de la luna significa ir hacia su energía femenina que es la energía que tiene la intuición que es la carta del psiquismo de la mujer o de la energía femenina que está tanto en los hombres como en las mujeres y esto puede tratarse también de ti yendo hacia adentro o en algunos casos de tu contraparte conectando con su parte femenina en un camino lento pero seguro como es el caballero de oro que va lento pero seguro que siempre va con una energía de honestidad el caballero de oro tiene una energía muy positiva de honestidad de determinación aunque vaya un poquito lento dentro de lo que son los caballeros de la baraja aunque aquí tenemos esta energía determinada también del caballero de espadas que esto al aparecerme las dos cartas en la misma hilera puede significar que dentro de esta misma semana se den estas dos energías que en principio pueda ser un poquito más lento y a través de la conexión con su intuición y con su parte femenina puede llegar a acelerar su paso también salió en la semana anterior en algunos casos ya habrán tenido noticias o habrán tenido manifestaciones a través de los hechos no solo de las palabras que digo sino de los hechos en los que su contraparte se ha manejado con forma más determinada porque venía marcado desde la semana pasada o a veces esto también puede yo abro todas las posibilidades para que cada uno se identifique con la que le va resonando más puede ser que en muchos si haya sucedido esto de la energía de determinación del caballero de espadas que es tomar acción y velocidad y también comunicación las espadas también significan comunicación las espadas significa comunicación en esta carta tiene una sola espada entonces no es como las cartas que tienen muchas espadas que a veces pueden significar alguna cosa un poquito más triste o más negativa como este nueve espadas en este caso va más determinado a la comunicación en algunos casos puede ser que comience la semana un poquito lento pero que vaya conectando con su intuición y con su lado femenino en donde conecta con sus emociones con su parte derecha de su cerebro que todos tenemos el cerebro a veces más desarrollado de un lado que nos conecta más con la energía femenina o masculina con la de la intuición o con la de la mente lógica y en esta ocasión puede estar conectando con su parte intuitiva y esto le guía a tomar acción más determinada porque en esta misma hilera también está este hermoso seis de oros el seis de oros es la carta de la del balance del equilibrio entre el dar y el recibir entonces si la situación entre ustedes ha sido como no igualitaria en la que uno siempre dio más que el otro en esta semana se da la situación de que las energías se equilibran entonces tanto das como recibes porque esta carta tiene significados muy positivos en lo que es el dar y el recibir es decir recibes lo que has estado dando y y das lo que recibes es todo así muy recíproco es la carta de la reciprocidad luego tenemos este rey de bastos que también afirma esta energía de determinación el rey de bastos es una persona muy bien puesta con mucha energía con mucha energía también masculina que puede significar poder conectar con ambas energías tanto la femenina como la masculina utilizar la energía femenina para conectar con el corazón y la intuición y la energía masculina para conectar con la determinación y la acción que también está marcada como que esta parte masculina o la contraparte de las personas que están viendo este vídeo está llegando a tomar determinaciones más activas en esta semana porque ya lo viene trabajando desde semanas anteriores en las que va saliendo también que va avanzando en lo que es la realización de lo que es que ustedes comparten de la conexión que ustedes comparten en muchos casos estoy muy segura de que esto se ha manifestado en su realidad de muchas personas que han visto este vídeo y los invito a que me comenten sus experiencias siempre los leo bueno como les comenté la parte del diablo esta carta puede significar un poquito de ego que se entromete y a veces nos hace las cosas un poquito más complicadas porque entramos en la energía del victimismo que esta carta es muy gráfica en esta carta del nueve de espadas no habla de que nos van a pasar cosas negativas sino de la imaginación de lo peor de los malos sueños de las pesadillas de pensar que algo malo puede suceder a través de el ego el ego es el que siempre está luchando 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 y nosotros ya no tenemos que luchar sino que tenemos que fluir a veces este el que busca encuentra porque están buscando alguna señal de algo negativo que va a pasar y entonces para reafirmar eso y pensar que estamos intuyendo algo malo porque somos muy intuitivos en realidad lo que estamos es pensándolo y al pensar vamos a acertar en que se va a manifestar pero no porque somos intuitivos y tenemos dones de visión sino porque lo estamos atrayendo con nuestra mente y pensamientos y emociones entonces lo resaltado en esta semana es salir del ego y salir de la mentalidad del victimismo que ya también salió la semana pasada quizás para una parte de la comunidad este mensaje está vuelto a repetir porque siguen en esa misma situación o en esa misma energía entonces se resalta totalmente que hay que cambiar eso en esta semana y para eso puede servir mucho el trabajo del niño interno porque generalmente las llamas gemelas tienen una herida muy grande del niño interior y una herida de abandono que también como lo dije muchas veces o lo digo en muchos videos tiene mucho que ver con la herida ancestral de la separación original cuando ustedes eran uno y se separaron en la forma física entonces esto hace que este niño se sienta solito o se sienta abandonado y trabajando esta energía también logramos transmutar todo esto esta negatividad trabajando a nuestro niño interior y también conectando con la inocencia en muchos casos también esta energía sigue inocente o siguen conectados con la forma inocente en las personas que están en contacto con sus llamas gemelas y tienen trato con ellos están como niños están sacando sus niños internos pero sanados para su comunicación en forma de niños como que son niños comunicándose bueno entonces ahora les voy a leer las cartas del oráculo y voy a comenzar con esta con esta imagen y esta se llama perdón entonces dice deja de enfocar tu energía en los eventos del pasado porque la vida es demasiado preciosa para desperdiciarla tú creas tu realidad por lo que piensas sueñas e imaginas y es maravilloso maravilloso como está conectado con esta energía que les mencioné hace un momentito recién la energía del perdón se trata de perdonar al otro y de perdonarnos a nosotros mismos por haber caído en esta energía no nos vamos a condenar por haber caído en esta energía si podemos cambiarlo porque tanto como podemos crear estas situaciones negativas podemos cambiarlas al cambiar hacer una vuelta en el pensamiento hacer una transmutación del pensamiento en su opuesto siempre como les digo entonces esto puede revertirse no es que esto nos determine ni nos marque porque tenemos el poder de la creación el poder de la co-creación entonces somos co-creadores con la mente infinita o el universo y podemos transmutar esto a través de que los pensamientos realmente crean nuestra realidad está en inglés pero hay muchas personas que quizás lo entienden y dice creas tu realidad por lo que piensas sueñas e imaginas entonces se puede transmutar haciendo un trabajo de visualización positiva siempre desde el respeto al libre albedrío del otro sino imaginando que todas las cosas hermosas nos pasan en nuestra vida y si imaginamos que todas las cosas hermosas nos pasan en nuestra vida estamos conectando con nuestra versión mejor con nuestro ser interno eso como viene por fuera viene a través de nuestra llama gemela que es nuestro espejo y es nuestra contraparte divina bueno les sigo mostrando que tenemos otras cartas muy bonitas con imágenes muy hermosas esto se llama healing o sanación y dice imagínate a ti y a tu amado rodeados por la luz siente como su relación está siendo sanada en este preciso momento entonces visualizas la sanación la sanación de la unidad sin visualizar a una persona determinada sino imagina tu unidad con tu llama gemela sea quien sea siendo sanada en este preciso momento lo puedes hacer ahora mismo te doy un momento para que lo imagines imagínate sanando tus heridas ahora mismo en este preciso momento toma unas respiraciones profundas te doy un momento para que lo imagines visualices que estás sanando tu conexión sanando tu unidad imagínate rodeado aquí y a tu llama gemela su unidad imagina como si fueran un huevo como si fueran dos pollitos dentro de un huevo así ese huevo con una luz blanca muy muy poderosa muy potente muy brillante y allí están ustedes dos pueden cerrar los ojos imaginar ese huevo de luz lleno de brillo y sanación puedes rodear esa misma luz blanca con luz verde de sanación del arcángel rafael la luz verde del rayo verde de la sanación rodeando esa forma ovoide que es significa su unidad siendo totalmente sanada ahora en este preciso momento muy muy bien ahora damos las gracias a nuestros guías angélicos al arcángel rafael y a los seres de luz que nos acompañaron en esta pequeña pero muy efectiva visualización bueno sigo con la lectura y nos queda y nos queda una carta del oráculo de los amantes que les muestra la imagen y nos da un mensajito y también habla mucho de lo mismo está muy relacionado con la lectura y las cartas del tarot porque nos dice imagina todos los pensamientos no queridos disolviéndose dentro de la luz creando lugar para las nuevas oportunidades y posibilidades para tu vida y entonces tiene mucho que ver con lo mismo tu sigues creando a través de tu visualización la sanación y la luz disolviendo los pensamientos negativos disolviendo esta energía del ego a veces el ego herido es mal consejero porque tenemos un ego herido y a veces nos hace sentir rencor y por nuestra otra parte y caer en la energía de visualizaciones negativas sin querer porque cuando uno entra en pensamientos negativos es como si fuera una cadena o como si fuera una bola como lo dije en otra oportunidad que va creciendo porque uno se va sumando al otro y va trayendo más pensamientos negativos que se van sumando y sumando hasta que uno llega a estar contaminado pero esto se puede transmutar perdonándote a ti mismo perdonando a tu llama gemela visualizando que son uno es como esta imagen tan bella de esta carta que son como dos ángeles que tienen comparten dos alas porque una es el ala femenina y la otra el ala masculina entonces lo que voy a hacer en este preciso momento es sacar una cartita o más de este oráculo de los amantes que también lo vuelvo a poner de forma vertical y voy mezclando voy a mezclar mezclando son grandes para manipular así que tenganme paciencia vamos a mezclar y ahora vamos a sacar le voy a sacar dos más como para ir cerrando esta lectura y si siento que es necesario vuelvo a sacar alguna más del tarot perfecto bueno y tenemos estas dos hermosas imágenes muy hermosas las dos imágenes y realmente no recuerdo que era lo que quería decir cada una vamos a comenzar con la lectura de la primera y este es un mensaje ahora sí lo recordé este es un mensaje de tu llama gemela en este preciso momento para ti porque esta lectura lo que me está diciendo ahora es el momento presente me está hablando del momento presente entonces céntrate en este momento presente y escucha lo que te dice tu llama gemela en este preciso momento mira profundamente dentro de tu corazón y vas a sentir mi amor mi amor mi amor por ti es tan profundo como el océano se las vuelvo a leer para que lo tengan bien clarito en su mente en su corazón este mensaje de la llama gemela de cada uno de ustedes que están viendo este video en este momento presente aquí y ahora tu llama gemela te dice que mires en lo profundo dentro de tu corazón y vas a sentir su amor porque su amor por ti es tan profundo como el océano imagínate cuán profundo es un océano y ahí te lo dice todo ahora le voy a leer perdón esta sería me equivoqué esta sería la segunda carta que saqué en esta última instancia y les voy a leer nuevamente el mensaje y acá nos habla de la aceptación aceptación la aceptación es la clave de la paz interior a veces debemos aceptar las cosas como son no hay un punto en tratar de cambiar lo que está más allá de nuestro control y también esto refuerza el desapego el desapego es una aceptación es una aceptación con fe el desapego con fe es soltar la intensidad esto es el desapego con fe soltar la intensidad y cuando estamos en esos momentos de intensidad como les hablé en el video anterior de que queremos conectar con nuestras llamas gemelas a toda costa y que quizás en esa parte en ese estadio algunas personas están viviendo una parte de runner chaser que significa el corredor y perseguidor y están en una energía de intensidad y a la parte que huye o al corredor aunque no está listo les produce una sensación de repeler su energía energía entonces cuando están en esa fase ustedes no pueden más que irse para adentro y conectar con su ser interior a donde está su intuición su parte femenina y soltar tener un desapego con fe porque todo va a estar bien pero soltar la intensidad te ayuda a soltar esa dinámica de atracción y rechazo ese rechazo se da porque ustedes como ven los imanes cuando están en su misma energía se repelen y cuando están en los opuestos se atraen como dicen los opuestos se atraen y generalmente la energía femenina si se pone intensa con el masculino está incorporando energía masculina y la energía masculina con otra energía masculina hace una situación de repelerse entonces esa otra energía masculina no quiere que un masculino lo esté persiguiendo ahí hablamos de energía como siempre le estoy diciendo y va a repeler su acción huyendo o tratando de evitar el contacto entonces irse al interior a conectar con la energía femenina que es pasiva la energía femenina atrae como una flor la abeja sería el masculino y la energía de la flor es el femenino y las flores no andan como las flores las plantas carnívoras atrapando eso sería una planta carnívora sería la energía femenina transformada en masculina atrapando al insecto no la flor por ejemplo una rosa atrae a las mariposas o a las abejas simplemente con su belleza su perfume así que esa es la energía que la femenina debería cultivar entonces creo que tenemos mucha información muy útil en esta lectura de esta ocasión soltar el victimismo entrar en un desapego positivo si es que aún hay separación o es que aún hay fase de corredor y perseguidor hay ocasiones en las que están ya en una energía más armónica y están comunicándose mejor y que hay más acción hay más niños internos jugando hay más reciprocidad y si no has llegado a este estadio en esta captura de pantalla puedes tomar los consejos necesarios para poder transmutar esa energía y lograrla lograr la armonía tú también porque tú también puedes lograr la armonía todos podemos lograr la armonía cuando conectamos con lo mejor de nuestro ser interior lo mejor de nuestro ser interior es cuando sanamos cuando evolucionamos cuando logramos esa maestría la maestría es la manifestación como sabes cuando estás en maestría cuando toda tu manifestación en tu vida te está mostrando lo mejor que puedes lograr y todos tenemos esa capacidad solo se trata de trabajar un poquito en las cosas que debemos limar pero si estás aquí es porque ya estás en un buen camino así que bueno espero que les haya gustado mucho espero sus comentarios y nos vamos a ver en un próximo video adiós